CREME HIDRATANTE NATURAL PARA LA PIEL Esta crema es ideal para mejorar la textura de la piel y suavizarla, combate la descamación y evita piel reseca, así que acompáñame a hacerla. Vas a usar una papa grande o dos pequeñas, las mías como son bastante pequeñas voy a estar usando tres. La papa reduce el acnéz y ayuda a cicatrizar, así que si eres de esas personas que tienes espinillas y te das uñas en la carita, esta cremita ayuda a que esas manchas vayan desapareciendo, ya que aclara y le devuelve el tono a la piel. Escribe hidratante si amas y te apasiona este tipo de recetas, a mi en lo particular todas las recetas que son naturales me encantan, pero en especial me gustan las que son para la piel, sobre todo el cutis y las que son para el cabello, porque como te ven te tratan, si tienes el cabello y la piel bonita, créeme que parecerás una reina y así mismo te tratarán y estos dos opacan a los otros defectos que tú tengas. Los otros remedios naturales también me gustan mucho porque en realidad hay que cuidar todo el cuerpo, tanto interno como externamente, porque a veces tenemos la piel fea o el cabello, pero es porque algo dentro de nosotros está fallando, así que hay que ponerle cuidado a todos los avisos que nos envía el cuerpo. Quiero que me des tu nombre y me digas cuál es tu hermoso país para yo poderte saludar en el otro video. El saludo a este es para María Cortazar desde Florencia, Caquetá, Colombia, para Adeli Ramírez desde Huasaca, México y para Eladio Rosales desde Cuba, que nunca se pierde en nuestra receta. Después que pasamos los 20, es importante cuidarnos la piel, ya que esta es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, además el más visible y el más expuesto. Cuando nuestra piel se mancha, se ve demacrada y esto nos hace lucir una edad mayor a la que tenemos. He aquí la importancia de cuidarnos, que bonito que tengas una edad y te pongan menos, solo por el simple hecho de tener una piel bonita y bien cuidada, la cual refleja salud, belleza y bienestar en ti. Ya que tenemos la papa lista, la parte líquida la usaremos y la otra parte también porque queremos un esfoliante antes de aplicarnos la mascarilla. Para el esfoliante le agregaremos una cucharada de azúcar y el cual nos ayudará a remover esas células que se quedaron allí en nuestra piel y que ya no nos brindan nada. Para la crema vas a diluir dos cucharadas de maicena en un poquito de agua y luego que esté bien diluida vas a juntarlo con el jugo de la papa. Lo colocas en la estufa y lo dejas que se cuaje bien para luego seguir con el proceso de nuestra crema. La papa le aportará mucha vitamina C a la piel, además hierro y esto hace que evite el daño celular. El almidón que tiene la papa ayudará a desinflamar la piel, además que absorbe la grasa facial y esto hace que se eviten las manchas oscuras. Apenas esté lista bajamos y colocamos en otro recipiente para colocarle los demás. Le agregaremos media cucharadita de aceite de coco, este aceite es mágico en la piel ya que ayudará a darte un tono uniforme en tu cutis, lo hidrata y le dará una iluminacidad hermosa. También le agregaremos media cucharadita de vitamina E, revuelve y ya está listo para usar. Después que esfolie la piel con el esfoliante que hicimos, entonces vas a colocarte la crema en toda tu piel haciendo suaves masajes. Esto lo puedes colocar de día o de noche después de aplicarlo. Lava bien tu rostro con agua y listo. El resultado será una piel súper suave, iluminada, hidratada y con el tiempo sin mancha. Lo puedes aplicar cuantas veces lo desees en tu cutis. Chao, chao, nos vemos.